Bien, en esta oportunidad les voy a presentar el Plan de Desarrollo de Mercado de Países Bajos, pero antes de, quisiera saber si alguno de ustedes conoce o ha investigado o utilizado los planes de desarrollo de mercado. Bien, veo que solo una persona ha podido hacer uso del Plan de Desarrollo de Mercado PDM, así que voy a refrescarles la memoria, y en el Plan de Desarrollo de Mercado es un estudio de mercado que tiene información especializada, no solo con fuentes secundarias, sino también con fuentes primarias, a través de las oficinas comerciales del Perú en el exterior, que son nuestros representantes en distintos países. Actualmente tenemos 32 OSEX en funcionamiento y dos aún no operativos. Bien, Países Bajos es una población de 17 millones de habitantes, tiene un PBI de aproximadamente 937 mil millones de dólares, la moneda oficial es el euro y el PBI per cápita es de 54 mil 732 dólares. El comercio exterior entre Perú y Países Bajos ofrece un superávit comercial para el Perú. Podemos observar que las exportaciones de Perú hacia este destino es de 1.088 millones de dólares, mientras que las importaciones son de 272 millones de dólares, lo cual genera un superávit comercial de 816 millones de dólares. Las exportaciones no tradicionales de Perú hacia Países Bajos son de 885 millones de dólares. Si observamos, lo que exportamos es más productos no tradicionales que tradicionales y eso nos beneficia. En el 2017, comparado con el 2016, se incrementó en 8%. Pueden observar que la tendencia ha sido positiva, aunque en el 2016 creció en 14%. Ustedes pueden ver la tendencia del 2012, 5% al 2017, 8%, con picos altos en el 2013 y 2014, con 23% y 18%. Bien, Países Bajos está compuesto por 12 provincias. Como nosotros estamos compuestos por 24 departamentos o 26 regiones, ellos están compuestos por 12 provincias, dentro de las cuales, según su nivel de PBI y poder adquisitivo, así como población, se encuentra Holanda del Sur, Holanda del Norte, Nord Brabant, Helderland, Utrecht, Limburg y Oberhichter. Entre sus principales proveedores destacan Alemania, Bélgica, China, Estados Unidos y Reino Unido. Ustedes pueden observar las participaciones, ¿no? Alemania con el 19% aproximadamente, Bélgica con 11%, China con el 9%, Estados Unidos con el 8% aproximadamente y Reino Unido superior al 5%. La demografía se concentra generalmente entre el 40% entre personas de 25 a 54 años de edad y el gasto promedio mensual por persona, es decir, por cada holandés en el 2016 fue de 1.221 euros. Donde la sexta parte se asignó alimentos y bebidas no alcohólicas. La edad promedio es para el sexo masculino de 40.6 años y del femenino 42 años aproximadamente. El 22% de la población holandesa es foránea, es extranjera, lo cual equivale a 2,3 millones de habitantes, ¿no? Es decir, que podemos observar que la población también, de cierto modo, recibe a gran cantidad de extranjeros, lo cual genera una demanda mucho más variada, ¿no? No necesariamente pues son holandeses los que viven en dicho país. Las exportaciones no tradicionales peruanas hacia Países Bajos, según los sectores no tradicionales, priman agropecuario con el 91% dentro de los productos top de este sector no tradicional, figuran la palta, la uva, arándanos, plátanos, etc. Y en el sector químico pues destacan los que son los alcalinoides. En la pesca están las potas, las colas de langostino, y en el textil están las prendas de vestir de punto, ¿no? Generalmente pues las t-shirts, las camisas, entre otros. Asimismo, Países Bajos se encuentra ubicado en el puesto 2 de 167 países que son evaluados por el Banco Mundial en el índice de desempeño logístico, ¿no? Y por vía marítima, el Perú exporta por vía marítima hacia Países Bajos el 90% y el restante por vía aérea. Los 25, Unión Europea es el bloque en el cual conforma Países Bajos. Todos los que son los acuerdos comerciales están negociados a través de la Unión Europea y como bloque conforman más de 25 acuerdos en vigencia con países y o grupos de países y más de 6 acuerdos suscritos en negociación. Y miren, a pesar que la Unión Europea es un bloque inmenso, ¿no? Y tiene una gran cantidad de PBI, exportaciones, importaciones a nivel mundial, aún no ha suscrito un acuerdo comercial, TLC, ¿no? Con Estados Unidos ni con Japón. Y justo está en negociación este tipo de acuerdos. Eso indica o prevé que a futuro esta comercialización con Estados Unidos y con Japón aumenten para la Unión Europea. Respecto a la cultura de negocios, Holanda tiene empresarios o tienen una cultura de negocio en el cual tienden a ser pragmáticos, directos, explícitos y negocian a largo plazo o mediano plazo. Es decir, que cuando tú trates de cerrar un negocio con un holandés, pues de todas maneras se van a tomar su tiempo porque ellos quieren a mediano o largo plazo. No hay que desesperarse y además porque cumplen todos los contratos si ya han sido firmados previamente, ¿no? No es bien visto establecer citas de negocio fuera del horario de trabajo, lo cual es entre 8 y media a 5 y media de la tarde, ¿no? Y de lunes a viernes, ese es su horario de trabajo habitual de los holandeses. Entonces, si tú le citas a un negocio un sábado o un domingo, pues van a negarse, ¿no? Negocian en inglés, ya que todos manejan a la perfección este idioma, así que se recomienda que ustedes dominen el idioma o contraten a un intérprete, ¿no? Deben cumplir con las horas pactadas, deben ser bien puntuales. No es como en el caso cuando negocias con un latinoamericano, que usualmente sí te dan condescendencias, ¿no? Existen, pues, límites en los cuales tú puedes sobrepasarte, ¿no? Es preferible compartir la mayor cantidad de información. Esto significa que al momento de negociar tú tienes que decir tal cual es tu posición, qué es lo que tienes, con cuánta capacidad cuentas, porque de lo contrario vas a generar desconfianza y no vas a llegar a concretar un negocio con los holandeses. La toma de decisiones a menudo está a cargo de un grupo de ejecutivos, que no necesariamente son los de mayor rango. Es decir, que en este aspecto son bastante horizontales y participativos, ¿no? Como mencioné, una vez establecido el contrato de compra-venta internacional, es inusual que éste cancele o se modifique. Y con respecto a los requerimientos de condiciones de acceso al mercado, pueden ser estas medidas fitosanitarias, sanitarias, temas de requisitos técnicos al comercio, que están inmersos en los obstáculos técnicos al comercio, como son las etiquetas, el envase, etcétera, ¿no? También hay temas de procedimientos adhomeros. Todos estos se encuentran dentro de los planes de desarrollo de mercado. Y aquí estoy colocando algunas fuentes que quisiera compartir con ustedes. No sé si alguno ha compartido, ha utilizado el Trade Help Dex de la Comisión Europea, el CBI, que son fuentes muy importantes, las cuales ustedes mismos pueden navegar y pueden encontrar información de acuerdo al producto de su preferencia, ¿no? Bien, vamos a hacer un ejercicio rápido para que ustedes se familiaricen con este tipo de enlaces. Y ingresemos al Trade Help Dex. ¿Alguno de ustedes lo ha utilizado? Y conocen todas las herramientas que te puede dar, todos los beneficios. Bien, aquí es I want to export from. ¿A qué país de destino quieres exportar? En este caso tenemos a… ¿De dónde proviene, no? En este caso vamos a colocar Perú. Y para este caso específico sería Países Bajos. Un producto que quisieran explorar. Galletas de quinoa. Bien, vamos a encontrar una partida exacta. A ver. Ya, bien. Ha hecho la tarea. Tiene la clasificación arancelaria. Vamos a ver qué encontramos. 19. 19. Hasta 6 dígitos no sirve. Si es la partida peruana. 19, 0, 5. ¿Qué? Este. Este. Está hablando de galletas de quinoa, ¿no? Con algún edulcorante o algo. Ah, ok. Bien. Vamos a ir por otros. ¿Sí? Los demás. Y bien, acá ustedes pueden encontrar información. Esto es de lo que son a nivel arancelario, ¿no? El Perú, como tiene un TLC con la Unión Europea, no paga aranceles. Lo cual es un beneficio y nos da competencia internacionalmente, porque el importador va a preferir comprar a Perú, ya que es un precio más cómodo que los que no tienen un acuerdo comercial, ¿no? Acá están las tasas internas, que es como el IGB aquí en Perú, ¿no? El VAT, 6%. Y acá están las reglas de origen, es decir, cuando la Unión Europea firmó un acuerdo con el Perú, uno de los capítulos que se trató, en este acuerdo fue las reglas de origen y que eso normalmente está con el nombre de nombres, normas y pruebas de origen. Y en lo que es pruebas de origen, están las reglas específicas de origen. Acá menciona más o menos que para el 1905, dice que aquí te habla en dos temas. Uno es descripción del producto y otro es el trabajo del procesamiento y no originales, ¿no? Es decir, que hasta cuánto está permitido de este producto utilizar algo que no es oriundo de Perú. Es decir, los edulcorantes podrías importarlos. Dice que no te debes exceder del 20%. Bien, o es decir, que el producto quizás que importemos, que esté adentro de nuestro producto final, puede utilizarse, pero no debe excederse del 20%. Y cada producto tienes que cumplir, porque si no, si no cumples el certificado de origen, no te dan el arancel, el beneficio de 0%. Hay que tener cuidado sobre cuando son productos procesados, siempre es bueno ver las reglas de origen. Pero cuando vemos un producto fresco, que es la palta que se cosecha aquí, pues de todas maneras es totalmente obtenido aquí. Así que las reglas de origen no son un obstáculo, ¿no? Claro. Aquí hay que ver la partida, la subpartida que le corresponde, ¿no? No, eso son para galletas de quinoa, todo lo que es molienda está en el capítulo 11 aproximadamente, ¿no? O si no, aquí están otros preparados. Cada vez que quieren intervenir, pidan el micrófono, por favor, ¿sí? Pero les ruego que eso sea el final, al menos que realizemos alguna interacción posterior, tal como la que acabo de terminar, ¿no? Bien, en el sector agroalimentario de Países Bajos, el sector contribuye con el 10% del Producto Bruto Nacional, es el segundo mayor exportador de productos agrícolas en el mundo, si lo comparamos al nivel del valor del negocio, es decir, porque ellos normalmente importan, pero le da un gran valor agregado y luego lo re-exportan. Entonces, al hacer ese su know-how o ese su modelo de negocio, normalmente también se mide la importación, su grado de procesamiento y la re-exportación. La producción agrícola propia de los Países Bajos es del puesto 22, es decir, que si lo evaluamos solo por producción, no está en el top 10, ¿no? Y esto, pues hay productos que realmente ellos no cultivan, mayormente son hortalizas y no tanto frutas. Las industrias más importantes en los Países Bajos son la industria de panadería, procesadores de carne y la industria láctea. Te das cuenta que frutas y hortalizas no están dentro de su industria como una especialización propia de este país. Y a nivel de los ingresos agroexportadores por subsector, en miles de millones de euros, tenemos que la agricultura está compuesta por 65.000 familias o empresas agrícolas. Y la industria alimenticia, de bebidas y otras agroindustrias, son 6.500 empresas. Si lo comparamos con las peruanas, creo que no estamos tan lejos, ¿no? Al nivel de todo el volumen de empresas peruanas, pero si lo aterrizamos por agroexportadores, de todas maneras, ahí tenemos grandes diferencias, ¿no? Los canales de distribución. Está compuesto por importadores, procesadores, empacadores, supermercados y otras cadenas de autoservicios, como las tiendas de conveniencia, que son las que están creciendo más en los últimos años en este país. Las tiendas especializadas, ORECA, que está compuesto por hoteles, restaurantes y servicios de catering, que también incluye los servicios de alimentación o food service y las ventas en línea, ¿no? Los principales grupos para el supermercado se encuentran Hall, Hop, The Camard, Plus, estos son compradores, pero al nivel de supermercados, ¿no? Y importadores y distribuidores están EOS, Tacomo, Uníldex y Bad Holland. Las tendencias del mercado. El mercado ofrece oportunidades para marcas únicas y productos distintivos. Y esto es una bestaja para el Perú, porque nosotros tenemos lo que son los bienes del biocomercio, ¿no? El biocomercio y productos que son originarios o nativos del Perú. Dentro de ellos se encuentra el cacao, ¿no? Cacao fino de aroma, también tenemos la granada, la lucma, la cherimoya. ¿Qué más? Los arándanos, los arándanos, pero los arándanos realmente es nativo del Perú, porque estamos hablando de productos distintivos, únicos. Los arándanos es americano, ¿no? Entonces creo que por ahí no iría ese tipo de estrategia. La lucma también, cirimoya, granada, granadilla. Bien, tienen que googlear el término productos del biocomercio y hay un catálogo hecho por PROMPERÚ en el cual están todos los productos del biocomercio. También está la maracuyá. También, claro, hay productos amazónicos que están dentro de estos productos del biocomercio. Y esos son bastante apreciados y valorados en Países Bajos. El consumo de productos orgánicos, sostenibles, alimentos funcionales y nutracéuticos están aumentando. Cuando hablamos de alimentos funcionales y nutracéuticos, son todos aquellos que brindan beneficios nutricionales, ¿no? Respecto a lo que es funcional, es que es nutritivo. Es altamente nutritivo y tiene componentes saludables, superiores al común. Y en los nutracéuticos, pues, están aquellos que pueden prevenir incluso una enfermedad, ¿no? Se espera un crecimiento en los canales de supermercados y ventas en línea y probablemente se mantenga los detallistas especializados, ¿no? Es decir, las tiendas especializadas se van a mantener en cuanto a su nivel de ventas, ¿no? Siempre y cuando se diferencien. Por eso es que ellos también son grandes consumidores y compradores de estos productos únicos o distintivos que tienen que ver con las marcas colectivas, con la denominación de origen. Hay productos que tienen denominación de origen en Perú. Pueden ingresar también en Indecopy y se fijan cuáles son las denominaciones de origen, las marcas colectivas que han sido aprobadas por dicha institución. Y en las certificaciones para el sector alimentos, lo que más demanda los Países Bajos es Letter Leve. Pero eso no tiene nada que ver con nuestra oferta, pero es importante mencionarlo porque es una etiqueta nacional, es decir, propia de Países Bajos y más o menos factura 1.118 millones de euros entre el 2015 y el 2016. Eso fue lo que pudo facturar, ¿no? Dentro de los productos que utilizan estos están las carnes y derivados. Lo que quiere beneficiar Letter Leve es temas del bienestar animal. Es decir, que dentro del procesamiento, cuando tú matas en el matadero, ¿no? De los ganados, etcétera, tienes que haber todo un buen proceso donde el animal sufra lo menos posible. Después están certificados que seguramente algunos de ustedes conocen, como es el UTZ, el Global Gap, Fair Trade, Red Foreign Salience, el ASC y el CSC. Ambos, estos dos últimos son para productos pesqueros. Uno es directamente para productos marinos, es decir, de extracción, y los otros son productos pesqueros, pero de la acuicultura. La UTZ, la etiqueta UTZ, Fair Trade y el Red Foreign Salience, normalmente son para café, cacao y banano. Lo que buscan es que la familia agricultura, agrícola, es decir, los productores, el primer eslabón de toda la cadena, también se benefician y tengan precios justos, ¿no?, por la compra de sus productos, a pesar que quizás sean exportados por un intermediario, por un agente, ¿no? Tenemos aquí en el Global Gap frutas y hortalizas, pero esto es, hay que aclarar que el Global Gap es cuando tú realizas un comercio B2B, es decir, de empresa a empresa, porque normalmente es una etiqueta que no se aprecia dentro de un envase de un producto que se exhibe en un anaquel o en un supermercado de Países Bajos, ¿no? El valor del consumo del sector alcanzó aproximadamente los 57 mil millones de euros y los principales alimentos importados por Países Bajos fueron las frutas, aceites comestibles, cacao y preparaciones con un valor de 16 mil millones de euros y los principales exportados, de acuerdo a su industria natural, son carnes, lácteos y hortalizas. Bien, veamos ahora el canal, ¿no? El canal de distribución y comercialización es muy importante conocerlo porque no solo basta diversificarte a nivel país, normalmente dices, ya me voy a diversificar mercados, es decir, que si tengo el cliente Pepito en China, ahora quiero un cliente Luis en Estados Unidos y así te vas diversificando, pero cuando no solamente es eso. En países grandes puedes irte a distintos estados, ¿no? En el caso de Países Bajos, como es un país de solo 17 millones, lo que es recomendable es tratar de ingresar cada vez más a sus canales que estén cercanos al consumidor final. Es decir, si empezaste con un agente, con un intermediario, el siguiente paso sería exportar directamente al importador y luego ir al procesador y al empacador, ¿no? Y eso es a través de una estrategia de negocios y de exportación que ustedes tendrían que establecer. Los márgenes de ganancia, miren, observen. El mayorista generalmente tiene un margen de ganancia del 13% del precio final y los supermercados, en general, las tiendas especializadas, etc., todos los minoristas, entre 25 y 33,6% es su margen de ganancia. Esto sucede no solo en Perú, sino en todas las partes del mundo. Cuando mayor valor agregado se le da y está a disposición del consumidor, del cliente final, siempre el margen de ganancia va a ser superior. Los supermercados obtuvieron unas ventas de 36 mil millones de dólares, de euros, perdón, aproximadamente, y existen 4.300 puntos de ventas en dicho país. A Holly y Jumbo tienen cierta particularidad porque presentan centros de distribución. Es decir, que ellos no solo, no compran directamente, sino a través de sus centros de compra, los cuales tienen, a su vez, un centro de distribución. Ellos usan el servicio de importadores y empacadores para productos extranjeros porque manejan lo que son los productos de marca blanca. Es decir, así como aquí tenemos, ahora si viene la Navidad, panetón totos, panetón de distintos, de distintas marcas de supermercados, allá también una diversa cantidad, una gama extensa de productos tienen sus marcas propias de cada supermercado. Entonces necesitan productos de marca blanca, casi finalizados, pero que allá van a ser envasados, etiquetados y colocados en la marca de dicho supermercado. En este caso es el modelo de negocio de Aholl y Jumbo. Y también de Lidl, Aldi y Plus, en el tema esto de las marcas blancas. Y sus ventas de Aholl es de 13 mil millones de euros. De Jumbo es de 6.7 mil millones de euros. Entonces es amplio. Y dentro de los procesadores, de las empresas procesadores, tenemos al grupo Huck, Orlen Mance. ¿Qué es lo que ellos demandan? Huck demanda conservas. Aquí podrían ir fácilmente las conservas de alcachofa, las conservas de pimiento, de pimiento piquillo. Y también tenemos Orlen Mance, frutas y verduras congeladas. Si dejamos solo de vender frutas frescas y pasamos al siguiente nivel, que son frutas congeladas, pues tenemos a Orlen Mance. Ustedes investigan sobre esta empresa, ven sus datos de contacto y si tienen ya un producto sólido, pueden enviarle por sus datos de contacto su oferta. Es decir, su ficha de producto, cuánto yendo de esa ficha, o de esa ficha técnica comercial, hay bastantes datos que le interesa al comprador, y que son necesarios para poder cerrar un negocio. Los distribuidores y mayoristas. La distribución en los Países Bajos está bien organizado y parcialmente integrados, con cadenas detallistas o marcas de alimentos. Es decir, que la cadena de comercialización y distribución de Países Bajos está bastante integrada. Lo que supone que el supermercado tiene un centro de distribución, este distribuidor tiene una asociación de importadores, o quizás supongamos los mayoristas tienen también a su representante, un agente que es exclusivo para ellos, o es un agente que trabaja con dos o tres tiendas a la vez. Por ejemplo, vemos aquí, Avantol, Macro, BHC, Bitfood, Janos, entre otros. Y los importadores. Empresas con perfil de importación son los clientes más importantes de proveedores europeos. Es decir, que nos recomienda, la oficina comercial del Perú en el exterior, la OSEX Rotterdam, que está ubicada en Países Bajos, nos recomienda que ingresemos primeramente o negociemos con los importadores. Ese debería ser nuestro primer eslabón. Bien, ustedes pueden apreciar lo que ellos demandan. Ingredientes frescos, palta, mango, natural pride. Es un excelente comprador. Tenemos Bad Holland, frutas y verduras exóticas. Hill Fresh, uvas, frutas y verduras diversas. Y productos procesados, terra sana, marcas y productos orgánicos. Por ejemplo, frutos secos. ¿A cómo? Frutas secas, nueces y semillas. Y nosotros también tenemos frutos secos o no. El aguaymanto deshidratado podría ingresar, ¿cierto? Ahora vamos a un subsector del sector de alimentos, que es alimentos orgánicos. Y que en Países Bajos se ha identificado como una gran promesa. Es lo que ellos van a esperar, es cambiar, migrar poco a poco de alimentos convencionales a orgánicos, en cuanto a frutas, verduras y frutos secos. Porque ya en lo que son productos lácteos, huevos, todos tienen una mayor oferta local. En los Países Bajos, los alimentos orgánicos tienen una participación de entre 3 y 4 por ciento. Lo cual tienen un promedio aún por debajo de Alemania, Dinamarca, Suecia, Suiza y Austria. Tomen nota, ¿no? Alemania, Dinamarca, Suecia, Suiza y Austria son grandes demandantes de productos orgánicos. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque tienen una posición promedio de 4 y 8 por ciento del mercado total, ¿no? Al nivel de alimentos. La facturación total de productos orgánicos en el 2016 en Países Bajos aumentó más de un 10 por ciento, lo cual generó un total de 1.400 millones de euros. El consumo interno de alimentos orgánicos en Países Bajos fue de aproximadamente 1.171 millones de euros. Quiere decir que casi todo lo que ingresa al nivel de alimentos orgánicos se consume en Países Bajos. El área agrícola orgánica en este país ha fluctuado de 3 a 4 por ciento del total, con un área de cultivo de 61.765 hectáreas, pero es bastante diverso. No solo pues es como aquí en Perú que es banano, café y cacao, lo que usualmente es orgánico. Y ya tiene una gama extensa que va desde hortalizas como la beterraga, la zanahoria, el apio, la espinaca, 100 por ciento orgánicos. Y bueno, y aquí en Perú todavía a ese nivel no llegamos, ¿no? Hay algunas tiendas, pero ellos tienen supermercados, tiendas especializadas, canales o cadenas de comercialización bastante amplias. Y ya especializados en el tema. El comercio y el procesamiento de alimentos orgánicos tienen mayor presencia cerca de Ásterdam y Rotterdam son los que tienen mayor presencia, es decir, son las regiones de mayor consumo. Y también en las provincias de Norbranan y Helderland también. Bien, aquí hay una fuente muy importante que es SCAL, donde puedes ver al nivel de cultivo orgánico y las empresas certificadas en orgánico. Sería bueno que luego la revisen. Los motivos de compra del consumidor orgánico. 7.7 es el puntaje que obtuvo Medio Ambiente, es decir, que entre los cuatro aspectos o factores que mayor importancia o más motivan al consumidor holandés, el tema orgánico es Medio Ambiente, Continúa Salud, Sabor y Bienestar Animal. Por lo importante del certificado justo el que vimos, también el tema del sabor, o sea, creen que es mucho más agradable un alimento orgánico que convencional. Temas de salud, ahí entran los alimentos funcionales que sean orgánicos, como la macro orgánica, la quino orgánica. Los principales alimentos orgánicos comercializados son las frutas secas, frutas, verduras y productos lácteos. Se han convertido en un importador neto de lácteos, cereales y frutas. Y la estadística de Bionex muestra que los comestibles secos, frutas y verduras, son los que tienen el mayor valor de facturación como orgánico. Y casi todo, no sé si totalmente es importado. Las tendencias del mercado. El sector orgánico continuará aumentando en los próximos años, con un porcentaje entre 5 a 10%. Existen alimentos híbridos que están compuestos por ingredientes orgánicos y convencionales, los que impulsarán el sector. Esto es importante porque no quiere decir que tú debas vender un producto 100% orgánico para que sea aceptado en Países Bajos, si no hay niveles. Si tú tienes un producto que tu quinoa, como mencionó la señorita, tiene su galleta de quinoa que es orgánica y el edulcorante que no lo es, pues no hay ningún problema, porque cumple más del 70% es orgánico. Y eso se consideran híbrido, ¿no? No menor al 70% que sea un ingrediente o la materia prima orgánica, si es aceptado en Países Bajos y lo consideran un producto híbrido. Dentro de las tendencias también tenemos que se incrementa el nicho de productos convencionales, como snacks, barras, cereales, chocolates y frutas secas. Entonces, cuando hablamos de productos convencionales, es decir, Reddit, Tweet, listos para consumir, ¿no? Y la segmentación de mercado. Bien, está compuesto generalmente por supermercados, al nivel de canales de venta, prevalece en los supermercados, continúan las tiendas especializadas y los food service en tercer lugar. Y los principales grupos tenemos a Albert Heim, Jumbo, Aldi, Lidl y Mark. Respecto a importadores y distribuidores, OTC, Nutland y Terrasana. Estos son datos importantes, ustedes ya tienen ya los compradores aquí en esta presentación. El perfil del consumidor holandés respecto a los alimentos orgánicos. Bien, un holandés promedio que consume por lo menos una vez a la semana este producto, los productos orgánicos. Del 65% de estos consumidores habituales con estilo de vida saludable, el 5% es leal, 20% es medianamente frecuente y 40% es eventual. Entre 36 y 45 años de edad es el rango que usualmente consumen más productos orgánicos y también los de 46 y 55 años. A esto hay que agregarles la funcionalidad, los alimentos nutracéuticos. Las clases media, alta y altas son las que concentran la mayor compra de alimentos orgánicos porque tienen alto poder adquisitivo. Y como se mencionó anteriormente, los supermercados y tiendas especializadas muestran una oferta variada y diversa respecto a los alimentos orgánicos. Las mujeres son las mayores consumidoras de alimentos orgánicos, así como hogares sin hijos. Ya las familias no, porque de todas maneras van a apreciar el precio. Tienen que estimar el precio y pues son de, si están las familias, están en el grupo de eventuales, ¿no? Es decir que todavía hay mucho por sensibilizar o seguir acaparando más mercado en Países Bajos. Y relacionan al orgánico como puro, natural, sostenible, regional, artesanal y auténtico. Puede decir que cuando ellos le preguntan un alimento orgánico, ¿por qué lo consume? Ah, porque me parece natural. Ah, porque es un producto que significa que ha sido cultivado a nivel regional. O es artesanal. O es auténtico, menciona, o es sostenible y es natural. Bien, acá tenemos algunos productos orgánicos que ya se encuentran incluso en las ventas en líneas de la empresa Albert Heine. Esto sí sería interesante que vean, para que observen toda la oferta que ellos proponen o que brindan a sus consumidores holandeses. Pero antes hay que ver las certificaciones, ¿no? A nivel solo de alimentos orgánicos está el certificado de la Unión Europea, que es obligatorio. Si tú quieres vender un producto que es orgánico, de todas maneras tienes que certificarte con dicha etiqueta. Después tiene una etiqueta local. Es decir, que además que tiene una etiqueta a nivel de la Unión Europea, tiene una etiqueta que es propia de Holanda, que es la ECO. Que a lo que son productos orgánicos le aumenta la sostenibilidad en el proceso agrícola. Y Deméter que ve a agricultura biodinámica, que es otro estilo, es otra filosofía, tiene que ver que es cero insumos químicos, el tema de cómo fue extraída la cosecha, la rotación de cosechas, utilizan controladores biológicos, también preparan sus propios abonos. Es todo una filosofía y pues una experiencia. Sí, creo que tienen como cinco o siete abonos, de los cuales tres maneras de preparar el suelo. Y solo de esa manera es que cultivan sus productos, ¿no? Después tenemos procesados orgánicos, que es la etiqueta Biomás, que está bastante popular en Países Bajos. Por eso es que hay muchas más etiquetas, pero estas son de las más importantes. Bien, ahora entremos a esta página que les quiero presentar. Están los bananos. No se aprecian muy bien aquí, pero son con etiquetas o sellos de comercio justo. No se aprecian muy bien aquí, pero son con etiquetas o sellos de comercio justo. No se aprecian muy bien aquí, sino con etiquetas o sellos de comercio justo. Vamos a entrar. vamos a aumentar el tamaño y vamos a introducirlo para que tú puedas entender tiene brócoli orgánico ahí está el banana está 1.99 5 unidades normalmente nosotros conocemos cuánto está la mano de plátano la remolacha que es la beterraga incluso cocida todos estos son productos orgánicos filete de pollo la jamonada orgánica los huevos orgánicos tocino orgánico jugo de naranja orgánica y así ustedes van a poder explorar ahí está el enlace solo que cuando le di clic me salió por el internet explorer una carga rápida se demora pero el impervínculo directo está avena orgánica son grandes consumidores de carnes también manzanas orgánicas ajos orgánicos cebollas orgánicas etcétera y esto es solo googleando una tienda virtual de una de las empresas de los supermercados que ofrece estos productos pero yo aquí en la presentación les he puesto los principales grupos cada uno de ellos tiene sus tiendas virtuales entonces también tienen una gama extensa es importante precisar que todos estos productos o la mayoría de productos es marca propia de la empresa es decir del supermercado es decir que vamos si vamos a exportarles va a tener que ser en marca blanca no va a llevar nuestra marca pero sigue siendo mucho más alto porque estás más cerca en el canal de comercialización estás más cerca al supermercado claro eso también pero hay que ver qué es lo que se puede procesar o cultivar de manera orgánica y de todas maneras tiene que ser certificado porque si no está certificado por más que sea cultivado tú digas ah no si yo lo he cultivado no he utilizado ningún insumo químico de las castañas ¿no? se hierva mala madre de dios de la castaña y acá usted ve cualquier cantidad de producción pero los nueces de Brasil si exportamos si exportamos los nueces de Brasil no necesariamente no sé el dato exacto y las cifras y lo que exportamos a países bajos pero si está dentro de nuestros frutos secos ¿no? o de nuestros alimentos secos incluyendo las frutas también deshidratadas bueno los alimentos orgánicos continuamos ¿sí? los alimentos orgánicos la participación del mercado por canal producto ustedes observan aquí las características del supermercado en cuanto a su oferta orgánica cadenas con surtidos mixtos menciona ¿no? las tiendas especializadas mira hay panaderías carnicerías que ofrecen productos orgánicos tiendas de alimentos naturales saludables además de las tiendas orgánicas y en servicios fuera de casa también hay bastante temas de productos orgánicos miren tenemos restaurantes catering hospitales gasolineras y recreación que ofrecen alimentación orgánica entre los otros canales figuran en línea delivery mercados y tiendas de granjas ¿no? eso podríamos llamarlo como las ferias los puestos de ferias que hay aquí las ferias orgánicas algo similar y observamos su participación en cuanto si nosotros queremos vender frutas y verduras pues el mercado o al canal al cual deberíamos dirigirnos sería el supermercado como primera opción por su participación seguido de tiendas especializadas y servicios fuera de casa ¿no? ahí vienen los hoteles las cadenas de hoteles también tienen su asociación de importadores o centros de compra y a través de ellos se canalizan las ventas ¿no? en este caso las exportaciones las tiendas especializadas suman un total de 674 empresas bien aquí no pueden apreciar con suma claridad el tema de los enlaces pero ya están activos dentro de las empresas se encuentra Ecoplaza está Holland Barrett que esta es muy buena y si ha comprado productos peruanos aquí en Ecoplaza tienen 70 filiales y es un supermercado especializado en productos orgánicos y a Holland Barrett son 190 puntos de venta o filiales y tienen un surtido de suplementos dietéticos y deportivos van más allá por lo cual si requieren de alimentos o ingredientes naturales y orgánicos los distribuidores y mayoristas esta Udea Natudis Terrazana como ya mencioné en la diapositiva anterior bien aquí podemos ver que Terrazana es un gran distribuidor productor y proveedor de marcas de productos orgánicos tiene más de atiende a más de 400 minoristas son los que le distribuyen a este canal el total de procesadores es de 990 empresas y resaltan Wessanan de Ham dentro de sus descripciones por el Wessanan menciona que es una empresa que a la vez produce marcas de alimentos orgánicos y naturales y de Ham es un productor de granos orgánicos ojuelas de cereales y muesli los importadores está compuesto por 364 empresas y aquí también esto es netamente orgánico en la anterior diapositiva era solo alimentos en general pero esto solo para alimentos orgánicos se ha identificado cuáles son la OSEX de Perú en Países Bajos lo ha determinado y se ha enfocado en OTC EOSTA Feltraza y Biogor es decir que de todas maneras si van a exportar ingredientes frescos serían a estas empresas nuestros importadores porque también recomienda que el primer canal o el primer acercamiento exportador con Países Bajos sería a través de los importadores ingredientes secos tenemos Nutlan Tisco Do It productos procesados TerraSana y Udea bien ahora pasemos al sector moda y diseño en el 2016 el valor del mercado interno de la industria de moda holandesa fue 13 mil millones de dólares que representaron el 1.6% de su PBI es fuente de empleo con más de 90 mil puestos de trabajo la industria de moda y diseño es sólida y reconocida por sus academias de moda y sus diseñadores que en total son 1.500 son jóvenes y son de trayectoria internacional y salen de estas matrices o de estas academias de moda Amsterdam es la ciudad que más acoge matrices de moda como Gestart Carl Tommy Hilfer Calvin Clay y Nike es decir que es el centro de moda de este país los cinco principales proveedores en el 2017 fueron China Alemania Bangladesh Turquía y Bélgica y los principales productores importados fueron suéteres t-shirts trajes medias prendas interiores femenino y masculino camisas de punto deportivos y prendas para bebés y que es lo que le compraron al Perú suéteres t-shirts y camisas de punto los gastos de consumo en prendas de vestir en millones de euros se observa que predomina la ropa femenina de mujer continúa la ropa de caballeros y después la ropa de niños y bebés pero quien tiene mayor crecimiento son las ropas de niños y bebés y está considerado justamente más adelante van a ver que es un producto priorizado y se le considera un producto estrella o prometedor por su alto crecimiento y su participación también va aumentando poco a poco el tamaño del mercado de este sector fue de 41 mil millones de dólares del total su valor importado fue de 15 mil millones de dólares y su valor exportado aproximadamente 13 mil millones de dólares los canales de distribución tiene una amplia amplio eslabón de importadores distribuidores mayoristas está en la industria tanto fábricas locales como europeas que tienen sus matrices en dicho mercado intermediarios tiendas por departamentos supermercados tiendas de descuento cadenas de minoristas multinacionales casas de moda y diseño tiendas independientes tiendas en línea y ferias locales que lo que denominan street markets que vendría a ser como no sé si han ido a gamarra y en el medio los fines de semana que hay ambulantes que venden sus productos algo similar pero más ordenado y organizado y autorizado tienen ciertos periodos de campaña los principales grupos respecto a tiendas especializadas destacan seguida Jackie Jones H&M Zara pueden ver que bastantes internacionales marcas internacionales y tiendas no especializadas están los grandes almacenes las tiendas de descuentos supermercados y tiendas deportivas se le considera no especializadas porque no es que vendan netamente prendas de vestir las tendencias del mercado la tendencia más importante se dio en el evento Amsterdam Fashion Week que menciona que las prendas de vestir a futuro o las que se van a diseñar próximamente deben estar enfocadas en sostenibilidad y desperdicio cero ¿por qué? porque un estudio comentó o señaló que dentro de todas las industrias las que más contaminan top 3 están las prendas de vestir de toda la industria textil en general ¿no? sí en todo el proceso por lo cual lo consideran y están demandando cada vez más prendas ecoamigables esa es la tendencia en Países Bajos ya están fijándose en esos detalles ¿no? y aquí se muestran las etiquetas como es la Ecolabel en la Unión Europea ¿no? normalmente son para alimentos orgánicos está el certificado que ya mencioné si quieres prendas de vestir entre otro tipo de prendas de la manufactura es el Ecolabel ¿no? de la Unión Europea y tenemos el Global Organic Textile llamado GOT que está más satisfezado como lo que es prendas de vestir netamente ¿no? el otro es más integral es un paraguas pero de todas maneras si vas a vender un producto que es 100% orgánico es recomendable certificarte o obtener el Ecolabel de la Unión Europea ¿no? recuerden que estos son certificaciones voluntarias es decir que tu comprador quizás no te pida ¿no? continuará la tendencia fast fashion es decir que se van a producir en pequeños lotes van a continuar produciendo de esa manera que van a ser de alta rotación con diseños novedosos ¿no? este tipo de estrategias que lo utiliza Zara H&M entre otros en lugar de cuatro colecciones dice que pueden llegar hasta 12 por temporada empresas de moda de mediano y pequeño tamaño también buscan integrarse tanto hacia atrás como hacia adelante por lo cual podrían también importar ya directamente o a través de un agente o de un intermediario prendas de vestir las empresas apostarán más por el canal online las innovaciones entran a tallar y como prendas a medida inteligente centrados en la industria de salud quiere decir que ellos están en un siguiente nivel mientras nosotros todavía estamos en producción 100% orgánico de algodón pigma ellos ya están en prendas inteligentes ya orientados para una industria de salud ¿y por qué? mencionan en algunas noticias de países bajos que lo que pueden buscar es si por ejemplo pueden analizar sus sueños de una persona es un tipo más para ese tipo de terapias va por ese camino y con respecto a las prendas a medidas se refiere a prendas de medidas automatizadas es decir que a través de una aplicación puedes tomarle foto tú puedes tomarte foto y saber más o menos tu talla eso lo mandas a la empresa textil que esté pues orientado a este tipo de modelo de negocio y te puede enseñar tu producto sin tú ni siquiera irte a un sastre o medirte y están súper adelantados los holandeses moda y diseño continuamos ahora con el canal de comercialización y distribución bien pueden observar que el productor y exportador es el enlace bueno es el eslabón de nosotros y esto si es mucho más diverso si observamos los alimentos su canal era pues de todas maneras tienes que pagar por un agente o un importador eso es lo que pero este ya no solamente hay agente hay importador también están los manufactureros europeos y el productor puede exportar directamente un minorista puede exportar por un importador por un agente bien y los minoristas se clasifican en tiendas especializadas no especializadas y otros como ya les mencioné dentro de las no especializadas están las tiendas departamentales o grandes almacenes como también se le conoce y están los que son los supermercados tiendas de descuento los outlet están dentro de las tiendas no especializadas el 70% de las ventas se concentran en grandes minoristas y entre el 10% y 12% en grandes almacenes las mujeres y hombres prefieren las tiendas especializadas como el 76% y 72% respectivamente es decir que un holandés del sexo masculino prefiere ir a una tienda especializada que a una no especializada entre las tiendas no especializadas prefieren los grandes almacenes tiendas de descuento y tiendas en línea las empresas de moda líderes al nivel que son locales está CIEA gestar round y al nivel internacional figuran Jack Jones Vero Moda Zara H&M y tiendas en línea Zara y H&M también dominan el canal online las ventas de moda en línea miran facturados solo a H&M 205 millones de euros en el 2016 y aquí nosotros estamos impulsando lo que es el comercio electrónico ya estamos comprando más pero aún es complicado lo que más compramos pues son servicios pasajes aéreos entradas al concierto etcétera zonas o regiones de mayor consumo según el número de tiendas de moda por ciudad tenemos a Amsterdam Rotterdam Laia esos son si queremos clasificarnos y decir ya voy a ir a Países Bajos pero cuál es mi nicho de mercado por ciudad sería Amsterdam Rotterdam y Laia como mencionamos Amsterdam es el centro de moda Laia es la capital de Holanda y Rotterdam por ser el hub logístico de Europa los ingresos del mercado holandés de prendas y las proyecciones hasta el 2021 en millones de dólares pueden observar que lo que va a primar es la ropa de mujer niña después la ropa de hombre y niño aquí pues incluyen a los bebés también después la ropa interior estos son la demanda más fuerte o la oferta más fuerte de Países Bajos lo cual genera demanda también para nosotros como proveedores bien aquí están los productos priorizados como les mencioné está el jengibre el pimiento cacao y derivados langostino poten anillas filete de merluza aceites esenciales ropa para niños y bebés prendas de alpaca y aceites achainchi estos son productos que ha identificado la oficina comercial del Perú en Países Bajos donde recomienda que se impulse este tipo de exportaciones ya yo mencioné en las primeras diapositivas que ya nos hemos consolidado con la uva con la palta con los arándanos pero hay mercado para el jengibre hay mercado para el pimiento fresco y en conserva el cacao y derivados todavía podemos seguir aumentando pero sobre todo en lo que es derivados y chocolates no tanto el cacao el langostino como tal están las colas del langostino con o sin caparazón las potas en anillas y también en botones bien esta es la última lámina que es el plan de acción donde aquí se integran distintas actividades de todo el sector de comercio exterior y se nombran también las instituciones involucradas en cada una de las actividades esto está en el marco del plan estratégico nacional del exportador al 2025 y el cual tiene cuatro pilares que es la internacionalización y la diversificación de mercados la oferta exportable la facilitación del comercio exterior y la eficiencia logística y la generación de capacidades dentro del listado de ferias tenemos un ejemplo las ferias comerciales de países bajos y Europa está Nuga Food Logistics Seal Biofac y Biohures Biofac es la feria más importante al nivel de alimentos orgánicos y Biohures es la feria más importante en alimentos orgánicos pero en países bajos bien eso es todo amigos ¿alguna pregunta por parte del público? respecto a las fichas técnicas de los productos ¿habrá eso también en el documento? en los próximos documentos vamos a incluir esas fichas comerciales lo que sucede es que nosotros hacemos estudios de mercado especializados pero cuando hablamos de fichas son planes de negocios y tienen otra estructura pero el consejero se está contratando consultoras para que le puedan facilitar ese tipo de documentos para los siguientes planes de desarrollo de mercado pero si lo hemos considerado porque hicimos una presentación en el minsetour donde también invitamos a empresas y manifestaron esas inquietudes y se aprovechó para hacer tipo un focus group ¿no? Señor, tengo dos preguntas la primera sería la siguiente entiendo Abhol ha estado acá en el Perú antes de Plaza Bea antes que lo comprara el grupo que dedicó no el dueño el dueño el pastor el dueño de los bancos del banco este antes era Abhol en Perú siempre y Abhol yo me acuerdo que tenía mucha tendencia por poner cosas orgánicas y entre ellas la papa andina usted ha mencionado papa pero no ha dicho nada de papa andina esa papa especial que se cultiva a más de 3.000 metros de altura ¿esa papa se está exportando a Países Bajos? No la papa como tal no se exporta papa fresca no es la papa normal sino la papa especial que Abhol tanto habló en el canal de Perú de que era una papa maravillosa pero no sé si eso se está exportando no es un producto de nuestra canasta exportadora actual no está dentro del top 20 ni del top 50 la papa todavía falta mucho por trabajar la papa fresca como tal se exportó a Brasil no a Países Bajos solo a Brasil una tonelada justamente este año y eso fue creo una asociación con una familia o dos grupos dos organizaciones de Apurímac y el otro creo que era de Ayacucho ok entonces están exportando papa fresca los únicos porque lo que sí se exporta es papa congelada pero fresca así como tal y el tema es ver si las familias o los productores locales cuentan con ese know-how o con esa información para hacer outsourcing y demás de congelarlos y congelarlos ahora usted ha mencionado ahí en el estudio que han hecho de que mientras que en Suiza mejor dicho para para otras exportaciones a Europa se necesitan una certificados vía sellos para parece ser que para los países bajos se necesitan etiquetas la pregunta sería qué tan desarrollado está el estudio de certificaciones de etiquetas acá para el agro peruano para que pueda exportar digamos con mucha fiabilidad al mercado europeo a países bajos claro el tema yo les mencioné a nivel de demanda internacional cuáles son los principales sellos o certificaciones incluso etiquetas que son provistas en el consumidor final pero claro el Perú tiene organismos certificadores que son acreditados a través del INACAL el Instituto Nacional de Calidad es aquel que no solamente norman este tipo de requisitos técnicos comerciales ni siquiera se puede llamar requisitos normas técnicas que son voluntarias eso los crea INACAL y a su vez también tienen otra función que son organismos evaluadores de conformidad en el marco del acuerdo multilateral del OMC en materia de obstáculos técnicos al comercio ahí dentro de eso están también los organismos de evaluación de conformidad que les menciono que ya en términos más comunes más sencillos ellos acreditan a los organismos certificadores aquí en Perú en materia de productos orgánicos si os gusta les puedo mostrar la página para que ustedes vean qué empresas pueden emitir esos certificados orgánicos vamos a entrar ya como es a nivel orgánico también podemos buscar en Senasa cuando es alimentos bien aquí tenemos BCC OCO que tiene una filial aquí en Perú puede certificarte productos orgánicos va a depender del país en este caso buscamos certificaciones para la Unión Europea pero si quiere decir para Estados Unidos es el uso de orgánico tengo otra consulta en Sevilla también hay un centro de acopio de todo lo que son importaciones de ríos y verduras a nivel Perú pero que ellos también exportan igualito que lo que hace Países Bajos concretamente Holanda mi pregunta mi pregunta mi pregunta concreta es que comparación tiene tiene Perú entre las importaciones que hace este instituto de Sevilla importador de Sevilla España contra lo que hace en estos momentos Holanda que Holanda también importa gran cantidad de frutas y hortalizas pero es para otros mercados porque otros mercados que Perú quiere entrar dicen no porque ya nos abastece Holanda ya nos abastece España y prácticamente son productos peruanos pero solamente que bueno no sé qué valor agregado le harán que en frutas frescas y verduras no sé qué valor agregado le harán ellos pero lo único que sí sé es que España importa gran cantidad de verduras y frutas peruanas pero no son para ellos sino para Europa inclusive para Asia lo que sucede es que la Unión Europea en sí en general la Europa tiene una estrategia distinta es decir que hay lo que es el comercio intrarregional pero son sólo cinco o seis países que se encargan de distribuirle a toda esta región por lo cual se convierten en países reexportadores o distribuidores de todo prácticamente ese continente es decir que es propio de la naturaleza de cómo es que los compradores trabajan ahí es decir difícil vas a ver que compren en grandes volúmenes un noruego o un ucraniano ¿entiendes? normalmente los que compran son países bajos Bélgica Francia Italia España ellos lo procesan lo consumen y lo que no lo procesan y lo exportan o incluso lo que está fresco también pueden exportarlo ¿no? exportarlo eso hablamos de productos frescos como la palta o el orégano la aceituna que también ellos cultivan pero en ciertas ocasiones en ciertas temporadas pues las cosechas son bajas y ahí es donde o nulas y ahí aprovechan pues las exportaciones ¿no? de la parte del hemisferio sur que es normalmente contraestacional con su periódico cosecha de ellos ¿no? es propio del negocio es decir que el empresario peruano también tendría que decir ah mira pero si en realidad quien me consume es el francés o el italiano ¿por qué no pruebo y voy a ese mercado prospecto voy a ferias ¿no? no necesariamente a Holanda ¿entiendes? pero países bajos si quieres volumen que es lo que normalmente suele priorizar el exportador peruano elige países bajos ahora la última pregunta por ejemplo usted también habló que todas las exportaciones tienen que hacerse con etiqueta blanca significa que no hay logotipo no hay marca no hay nada o sea que ellos solamente aceptan que Perú sea un proveedor ciego para un distribuidor ciego o un mayorista ciego o sea de que el Perú prácticamente no tiene ahí ninguna participación activa sino es algo pasivo que se recibe se recibe se recibe y se bueno se comercializa se negocia primeramente con Perú y se recibe allá y ellos ya ven lo que hacen pero sin distinción de marca puede haber digamos una competencia de Colombia de Chile de Ecuador y para ellos es lo mismo esto es la estrategia que utilicen porque también recuerden que nosotros transformar un producto colocarle una marca y todo hay que posicionarlo allá ¿entiendes? o sea es decir costoso poder posicionarse en la mente el consumidor del holandés del francés del italiano y termina siendo mucho más caro y tu precio va a ser más alto que allá porque dentro de esto lo que vimos en un supermercado aquí en compras en línea creo que había un producto que el chocolate que estaba menos de dos euros menos de dos euros chocolate orgánico quiere decir que puesto el consumidor final menos de dos euros y nosotros aquí un chocolate orgánico cuesta diez a trece soles y la barra de cien gramos estoy hablando entonces ¿conviene mejor venderlo aquí localmente cuando es un producto con valor agregado con marca propia o exportar? ahí la pregunta y si quieres exportar con marca propia primero al nivel de la región interna como es Latinoamérica Sudamérica Chile yo tengo un contacto en Cusco que está exportando ya snacks de cacao con edulcorante cubiertos con melaza con panela perdón con panela está exportando a Chile es decir que si quieres productos derivados de cacao un buen mercado es Chile en este caso Países Bajos no se no tiene ese tipo de demanda por productos procesados con marca propia como ya le mencioné hay varios factores que hay que analizar antes de porque por ejemplo si ellos demandan mucho el cacao del Caribe entonces con lo que usted me dice prácticamente nosotros estaríamos a la saga ¿no? a la buena de Dios o sea que ellos quieren el cacao peruano o quieren el cacao del Caribe diciendo el cacao del Caribe es mejor no puede ser cierto nosotros somos uno de los principales exportadores de cacao a la Unión Europea y casi más del 50% de lo que exportamos en todo ese capítulo capítulo 18 es de cacao en grano es decir que ellos sí de cierto modo valoran bastante y aprecian el cacao justamente hay ciertos signos distintivos no hay marcas colectivas propias para el cacao por ejemplo el cacao blanco si tiene un gran mercado y tiene un precio alto y estás por encima del precio internacional del cacao porque hay que saber que es un commodity ¿no? Gracias señor ¿qué tal? Buenas tardes respecto a los porcentajes que debe de cumplir un alimento en la parte digamos en el sector agroalimentario los porcentajes de digamos de insumos que debe de tener para ser considerado dentro de una categoría como por ejemplo free flow alimento orgánico ¿qué instituciones en la Unión Europea lo regulan? o sea ¿de dónde yo podría obtener información para ver cuánto de porcentaje debe de tener de insumo mi producto para ser considerado un libre de azúcar libre de gluten o si no de lo contrario para ser considerado un alimento orgánico algo así los porcentajes más que todo Claro eso justamente está aquí a ver lo mencioné había una tendencia que mencioné sobre alimentos funcionales nutracéuticos alimentos híbridos compuestos por ingredientes orgánicos y convencionales serán los que impulsen en el sector ya para ver eso tendrían que entrar al standard map ya que es que pueden entrar desde su celular también aquí te pide un globo pero aquí está puedes encontrar por producto y hacia un mercado todos los sellos y la empresa que lo certifica y ahí le das click y te va a salir todos los requisitos que debes de cumplir y las características te envía el enlace y todo aquí lo que van a hacer es solo darle get started y aquí en este espacio colocan el producto en algunos casos si es preciso y en otros hay que colocarse vamos a ver al nivel de 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 quinoa porque así serial como tal van a salir todos buscamos serial quinoa agregamos el país productor vamos a colocar Perú y el destino vamos a colocar bien y aquí te sale todos no no están aquí te menciono el Fairtrade ahí están todos lo que muestra ahí son certificaciones que están sujetas si en caso o no están sujetos porque son voluntarios voluntarios sí pero todos estos son voluntarios y va a depender del importador o de tu comprador si te solicita o no te solicita y creo que lo que mencionamos sobre los ingredientes y todo está en el bio más y también en este sello de aquí en el eco en el eco menciona que para hacer o sea como que semi orgánico o algo así te considera hasta el 70 hasta el 90% entre el 70 y el 90% es orgánico pero estas son las etiquetas más importantes hay otras etiquetas que se puede observar lo que sucede es que aquí tiene otra una búsqueda avanzada también y aparte de esta fuente está otra que justo creo que lo coloqué aquí como fuente si no en todo caso si no lo encuentras me envías un correo y yo te paso el enlace lo más probable es que debe estar pero si no y ahí es más o menos ya la especificidad que quieres que requisito tienes que cumplir y ver si hay filial aquí si no hay filial acá hay que ver en qué otro país cercano hay para poder certificarte es otro procedimiento que de nada nos vale también querer certificarnos si solamente está en Holanda habría que viajar a Holanda llevar tu muestra y demás para la inspección de tu planta todo por ahí como que esos son más gastos y una última consulta respecto a la estrategia de ingreso como lo comentaba la señora anterior prácticamente nosotros para poder ingresar con marca propia tendríamos que hacer un posicionamiento una estrategia de posicionamiento en el estudio por ejemplo no mostraban que empresas con marca propia peruanas ya están exportando porque una cosa es digamos el porcentaje total como Perú y otra cosa que empresas obviamente no sé si es que acá en Perú brindes información en algún tipo data database no sé ese tipo de información la deberías consultar a las OSEX ya vamos a entrar a la red de contacto de las OSEX porque están allá en el país de destino del cual ustedes hayan elegido el mercado objetivo y en las OSEX son las que nos podrían dar ese detalle de qué empresas actualmente ya están exportando a la Unión Europea en general o a cualquier país en el cual normalmente ingresan más productos de marca blanca que propias y en cuanto como te mencioné para la marca propia recuerden que hay todo un abanico están las marcas individuales puede ser que usted establezca una marca para su galleta de quinoa pero también ahí están las marcas colectivas que están a nivel de cooperativas o asociaciones que son los administradores de esa marca y para poder utilizar esa marca colectiva tienes que asociarte a la empresa es algo así de esa manera si podemos ver la respuesta sería que más de que marcas propias están ingresando marcas colectivas a todo lo que es la Unión Europea muchas gracias buenas tardes tenemos una pregunta a través de la transmisión en vivo y nos indican que empresas europeas certifican como orgánicos o bueno certifican los orgánicos para el mercado europeo están justamente todas estas estas etiquetas o estos sellos o certificaciones realmente lo que es certificación orgánica de la Unión Europea tiene una central en todos los países de la Unión Europea donde el cual te puede certificarte dicha dicha etiqueta Demeter también y tú googleas Demeter y te va a salir o sea a la vez que es una etiqueta también tiene un nombre o una empresa quien está detrás y quien se encarga de ver todo esto ECO por ejemplo la empresa que lo ve es SCAL SCAL monitorea toda la producción orgánica de Holanda y toda la producción es decir que es netamente nacional lo que más certifican es a productores orgánicos holandeses y todas estas etiquetas que he mencionado simplemente tienen las organizaciones que que emiten estos certificados son UTZ en el caso de Fairtrade es el FLO que justamente aquí pudimos ver por eso les mencioné que si ustedes quieren ver al nivel de Europa tendrían que colocar aquí como productor de origen España y aquí colocan Holanda por ejemplo el mismo España y te van a salir todas las certificaciones a nivel orgánico y todas las certificaciones y le puedes dar clic acá en Fairtrade el Fairtrade está en la dirección los contactos por eso tienen que navegar más en esta web te salen todo está la página web los locales la dirección todos los datos de contacto para poder certificarte viene a una consulta más de aquí no carga pero así tal cual puse rec de oficinas de la SOSEX en el navegador de su preferencia lo buscan y le va a salir un mapamundi donde hay ciertas ubicaciones logos de ubicación le dan clic y te va a salir el nombre del consejero económico comercial sus datos tanto de correos como datos de teléfono y pueden hacerle cualquier consulta si ya tienen un producto exportable ojo que para hacer un producto exportable quiere decir que tienen que tener capacidad productiva y en algunos casos mayormente también es solvencia económica y financiera porque recuerden que es a otro lado del mundo hay que exportarlo hay días y normalmente no es que te vayan a pagar antes de que llegue su producto las oficinas comerciales para que te puedan brindar digamos apoyo no lo digo no sé cómo podría decirlo porque no sé si es que es con fines o sin fines porque si es obviamente es del estado ¿no? claro ¿qué tan probable es que te respondan? porque en algún momento yo consulté a un profesor de la universidad que me dijeron que es siempre y cuando pues seas una empresa que ya está facturando o que ya tiene como usted dijo una oferta exportable parte exportable porque si es que si yo soy una persona emprendedora que tengo estudios y quiero exportar y estoy digamos con el dinero en la mano pero necesito estrategias necesito que me den un asesoramiento eso ¿cómo se podría empezar? ¿en qué etapa? ¿acá o con las oficinas? porque las oficinas tienen la información mucho más ya sentada a que un asesor acá no lo sé cómo podría ser les invito a que haga el ejercicio de primero ingresar a la ruta exportadora hacer las cuatro fases y eso es tal vez si tiene solvencia poder también ser asociado de alguna cámara o de algún gremio de exportación en temas de comercio exterior para que se fortalezcan sus capacidades como dicen los cuatro pilares de generación de capacidades oferta exportable esos dos tienen que estar bien claros tienen que ser sus pilares después de eso viene la internacionalización que está a cargo justamente de las oficinas comerciales del Perú en el exterior pero si usted necesita una información con urgencia que no te la dan aquí si usted siente que no tiene una oferta exportable me envía mi correo y yo se las transmito a ellos trato de resolverlos en parte con las fuentes que nosotros trabajamos que las OSEX nos han brindado en algunas fuentes tenemos acceso que es propio de algunos países en destino y le canalizo la respuesta ¿auna pregunta más? bien para finalizar quería que ustedes ingresen o se tomen un tiempo para analizar al PDM de su celular coloquen PDM Mincetur y van a ver que ya está disponible 14 planes de desarrollo de mercado no necesariamente países bajos pero si están Estados Unidos Chile Japón Alemania que tiene que tiene información comercial específica está Canadá también España si PDM Mincetur coloquen en cualquier aplicativo en cualquier navegador de su preferencia por ejemplo Google Chrome si y ya está ya han ingresado varios entonces le dan seleccionan y pueden ingresar toda la información comercial de estos países con respecto al PDM de países bajos el próximo año ya se va a publicar y conjuntamente con esto antes de que se publique este PDM en lista de espera están el PDM de Italia de Bolivia y de Ecuador y posiblemente también el de Francia conjuntamente con el de Países Bajos pero van a ser en periodos distintos la primera gama va a ser el PDM Ecuador Bolivia e Italia hasta el primero o hasta el segundo trimestre va a depender de la disponibilidad de recursos Italia no Italia no está aún pero el próximo año ya la vamos a publicar revisen bien si está o no está por favor no están si aún no están es México tienen tarea para su casa investigan no solamente es una fuente para empresarios también lo utilizan mucho los estudiantes porque tienen información en destino tal vez necesitan para su plan de negocios o su investigación de mercado o su plan de marketing internacional etcétera tienen información que se